¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los dorados! ¡Los dorados! ¡Los dorados triunfarán! ¡Dorados! 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 En la cancha de batalla jugaremos al fútbol Moriremos en la raya, Culiacán será campeón Los dorados, los dorados, los dorados ganarán Los dorados, los dorados, los dorados triunfarán Siempre juntos estaremos, el equipo y la afición Con el alma jugaremos, Culiacán será campeón Los dorados, los dorados, los dorados ganarán Los dorados, los dorados, los dorados triunfarán Es mi orgullo ser de Culiacán Salvemos en la raya, Culiacán a Francia Gracias.